A través de una propuesta innovadora, como decía José Miguel anteriormente, una propuesta que vamos a vincular el plano deportivo con el plano económico. Vamos a pelear, el Consejo está convencido de que el club va a pelear entre los 10 primeros, la zona alta de la tabla, y si no es así, se le va a devolver al socio un 10% del abono que haya pagado en esta temporada. Si le cueste 500 euros, 50 euros serán para la renovación del abono de la 17-18, que mantendrá los precios, como bien decía también José Miguel. Sabéis que, era un poco sabido antes de la presentación, que se han modificado los precios, que era necesario hacer un ajuste de precios a la alza, en una media de un 15, quizás un pelín menos, y un 17 en algún caso. Pero también tenemos que ser conscientes de que el club lleva 4 o 5 años con unos precios congelados, con unos precios por debajo de la media, con unos precios muy asequibles, y de esta forma seguimos teniendo unos precios asequibles. Pero, bueno, se produce ese ajuste. Para que, no sé si se aprecie en las pantallas, el precio más barato, sin ninguna categoría, el precio más barato para públicos normales de 225 euros, que son las renovaciones de Golsur, porque los, bueno, ahora lo explicaremos, pero los socios de Golsur tendrán que renovar su localidad, como si estuviera, o si realmente estuviera, porque luego tendrán que solicitar el cambio de localidad, a 695 de primer anfiteatro de preferencia. Esa es la horquilla de los precios para esta temporada. Evidentemente hay muchísimas categorías que vamos a mantener. No va a haber ninguna categoría que desaparezca. Ha sido muy debatido en el Senado del Club si reducir este número de categorías. Tenemos el Infantil Palmerín, con un precio único de 30 euros, ojo, sin acceso al estadio. El Infantil Palmerín, hasta 5 años, vale 30 euros y no tiene acceso al estadio. Hay una novedad impuesta en la que no pueden asistir al estadio nadie, ningún niño sin carnet o entrada. Por lo tanto, este carnet Infantil Palmerín no tiene acceso al estadio y tiene un precio de 30 euros. El abono infantil, el que manteníamos del año pasado, sí tiene acceso al estadio y el precio pasa a ser de 69 euros. Creemos que potenciamos con fuerza el que las familias puedan agruparse en distintas zonas de la grada porque el carnet de mi hijo costará 69 euros y no es como antiguamente que esos carnet tenían unos precios absolutamente desorbitados y que impedían que un padre pudiera tener a su lado a su hijo. La categoría juvenil, hasta los 21 años, que también es un esfuerzo que hace el club, en otros clubes no existe la categoría juvenil, o se limita hasta los 17 o 18 años. La grada Heliópolis para personas desempleadas o con rentas inferiores a 15.000 euros, se mantiene también este año en la grada de fondo. El carnet de Béticos por el Mundo, que no tiene acceso tampoco al estadio, no tiene asientos, pero sí tiene la posibilidad de elegir un partido en que los que incluya o ofrezca. Y la modalidad de mayores, que también se mantiene. Las facilidades de pago, las formas de pago. Tenemos tremendamente claro que lo que funciona no se debe tocar, las facilidades de pago funcionan, por tanto no se tocan. Se mantienen las mismas, se puede renovar de diversas formas. Presencial en taquillas, de tres maneras, en efectivo, con tarjetas, o con la financiación de FinConsum a través de la web de abonados, abonadosrealbetis.es, mediante carta de pago en cualquier oficina de la caliza, domiciliación bancaria y, por último, la más alabada o la más, no sé, más que más gracias nos da la afición, sería la de la financiación sin intereses en cuatro meses. De la grada de Golsul, será nuestro director general quien nos dé las pautas. Por tanto, fijaros en la pauta que jugamos con el 10. Mañana día 10, objetivo, zona alta, puesto décimo, como peor posibilidad de clasificación, devolución del 10%, creemos que el 10 tiene un significado que nos puede dar juego. Desde mañana día 10 hasta el día 19 de julio será el plazo de renovación. Una vez que se termine ese plazo, del 21 de julio al 29 se reubicarán los socios de Golsul. Federico explicará lo que dije antes, que tienen que renovar su localidad y solicitar esa reubicación. Y explicará las fórmulas. Los días 1, 2, 3 de agosto, aquellos que hayan solicitado la reubicación familiar, la renovación, es importante. Aún así, el día 16 haremos una foto de cómo estamos, de cuánta gente ha renovado y el club decidirá, uno, si nos quedamos como estamos y en el número que estamos, o no estamos cómodos, dos, si mantenemos la renovación o si abrimos las altas. Por eso en la tabla de precios hay una columna de altas. Teóricamente no debe haber altas, porque el número de socios, ojalá, terminará las zonas del estadio, pero se reducen en bastante. Y para eso se abrirá una lista de espera, una lista en la que el socio, a través de la web del club, podrá, o sea, la posible alta en este caso, podrá inscribirse para optar, si el club decide el 16 de agosto, a una de las localidades que quedará libre. Activamos, como todos los años, un microsite, un site de abonados, abonadosrealmentifanopie.es, en la que el contenido de la web será el spot, la tarifa de los precios, y te llevará directamente a poder clicar para renovar la localidad. Y creo que con esto, dejo listo un poco.